Hola Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días maestro, ¿cómo estás usted? Bien, gracias, ¿cómo va tu avance? Bien, creo que... Bueno, ayer me dediqué un poquito más a la melodía, no sé si ya puedo escuchar un poquito, y si no, ahorita se la canto. Ahorita me la cantas porque si no... Ahorita estoy preparando lo que es la letra, entonces también quisiera saber su opinión, más que nada para ver si no me salgo del estilo clásico, creo que no, pero bueno, también este... Porque me comentaba también maestro Macías que podría haber, bueno, un bolero más romántico, un poquito más actual, entonces quizá está este... Bueno, piensa que se pasa de romántico quizá, pero bueno, a ver, se la canta para... A ver, cántamelo, vamos, vamos a lo... Ah, dice... Adelante. Recuerdos que nos llenan de dolor... Recuerdos que nos llenan de dolor... ¿Por qué tiene que ser la vida es? Porque solo nos queda padecer... Tú fuiste aquella luz que cautivó... Los sueños de este pobre corazón... Y ahora que no estás, la triste soledad... Me llena de penumbras más y más... ¿Por qué no? Bueno, hasta ahí voy... Y si no estás aquí... Muy bien, oye, muy bien, muchas felicidades... Qué bueno que nada más llevabas un poquito, ¿eh? Sí, nada más me llevo esto... No, pues a todo dar, a todo dar, muy bien... Muy bien, este... Fíjate que... Que ahorita que... Digo, es la primera... Tu letra... Se me hace muy bien, se me hace muy acorde... Te quería comentar una cosa de... Tu composición que presentaste el día de la cala... Me gustó mucho, pero hay un pedazo... Hay una parte, hay una frase... Donde tú dices, este... Te quiero... No recuerdo cómo decir, pero te quiero decir que... Que me voy feliz, ¿no? Ah, sí, sí, sí... Pero... Lo estás diciendo, pero realmente lo siento... Que es así como que está súper depre la cosa, mano... O la música va... Es así como una... Como un canto... Híjole... Casi fúnebre, compadre... Y entonces... De hecho, esa es la idea de esa canción... Bueno, no es adiós, amor... De una persona... Ajá... Sino es el adiós... Porque, bueno, yo así lo pensé... Que es un adiós cuando... Tú ya falleciste... Y ya... ¿Ya te vas a morir o ya falleciste? Ah... Y le dices a esa persona ya... Quédate feliz, pues... Pero... Pero en realidad no es... No es feliz porque sabes que no hay... No hay resignación pronta que... Que pueda existir en esos momentos... Ah, ok... Bueno... Ya con... Bueno, sí, 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 sí... También cuando lo puse... Sí me... Ya con explicación... Ok, está muy bien, ¿no? Pero este... Pero... No siempre tiene uno tiempo de explicar las canciones... Sí, eso sí... Se tiene que explicar por sí solas, ¿no? Ajá... Este... Entonces... En este caso creo que... Tu letra sí está mucho más... Este... Adiós, digamos... No está mucho más... Este... En... Definitivamente estás en un bolero clásico... Definitivamente... O sea, creo que... Creo que por ese lado estás muy, muy bien... ¿No? Y este... Y... Ahorita digamos vas a... Vas a tu parte B... Por decirle... Por decirle así, ¿no? Ok... Te voy a recordar una cosa... Eh... 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 Tenemos dos minutos... Ok... Únicamente para... Para la gala... Entonces, este... Ese parámetro a lo mejor te ayuda... Ya sea a que... Eh... Después de tu... De esto que me mostraste... Vas a tu parte B... Y a lo mejor, este... Concluir ahí... Concluir ahí... ¿No? Sí... Si a lo mejor ya no te da tiempo de regresar a... A la A... Y este... Entonces para que... También te ayude a la estructura, ¿no? Ok... Y a... Y a redondear... Y a redondear la idea que estás presentando... Ok... ¿No? Sí, maestro... Este... Y en cuanto a la... La construcción de la letra... Este... Bueno... Es que... Ahí... Es donde estoy batallando un poquito... Porque... Porque es... Este... ¿Qué tanto es como... Bueno ocupar palabras comunes? O sea, como que usamos todos los días... O palabras que no usamos... Este... Muy cotidianamente... A mí me gustan las palabras comunes... A mí... A mí me gustan las palabras comunes... Las palabras... Eh... Las palabras que no usamos cotidianamente... Eh... Eh... Es que... Bueno... Es que depende... Por ejemplo... O sea... El ejemplo este... Clásico de... Piensa en mí... Con... De Agustín Lara, ¿no? Cuando dice... Tu parvo la boca, ¿no? Ya estás... Con dos palabras... Estás... Este... Ya sabes... ¿Cómo es la... La... A la persona de la que está hablando? ¿Qué edad tiene que... ¿No? Que es más joven... O sea... Ya con dos palabras... ¿No? Entonces este... Con palabras comunes nos tardaríamos un poco más en decir este... En decir todo eso, ¿no? Ajá... Entonces este... Pero... Digamos... Eh... Yo los boleros... Los boleros clásicos... Este... Eh... No quiero que te vayas, ¿no? Igual a mí esta noche... O sea... Son las palabras más comunes que podemos utilizar... Y... ¿De qué manera? ¿No? Sí, bueno, sí... ¿No? Entonces este... Entonces yo... 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 Yo me voy más por ese lado... En este tipo de... En este tipo de... Ok... Sí, sí... ¿No? Después vamos a ver otras cosas... ¿No? Ajá... Vamos a... Vamos la primera semana apenas... ¿No? Entonces... Sí, sí... A mí sí me gusta más esta... Esto como lo estás haciendo ahorita... ¿No? Ok... También lo personal... ¿No? Somos cuatro... Somos cuatro jurados... Sí... Ahí sí no sé... ¿No? Sí, sí, sí... Ok... Eh... Te quiero recordar que... Que todos los... Todos los días... Este... Subas... De cinco a ocho minutos... Ajá... En tu blog... Para... Antes de las ocho de la noche... Ah... Antes de las ocho... Antes de las ocho... Para que nosotros... Ya ves que la tecnología se tarda un poquito... Entonces... Para que a nosotros nos dé tiempo de verlo... Este... No tan tarde... ¿No? Sí... Y poderlo comentar al día siguiente con ustedes... ¿Sí? Entonces eso... Eso te encargo... Eh... Y te recuerdo lo de los dos minutos de duración... Por... Por tiempos de televisión... Y creo que te va a ayudar... Porque también... No estás... Este... Ajá... Ya tienes un... Un... Este... Un límite ahí... Ahora sí que un límite de tiempo... ¿No? Sí, sí, sí... Entonces... También hay que... Para que se entienda la canción... ¿No? También... Para redondear tus ideas... Para exactamente... ¿No? Sí, sí... Ok... Sí, maestro... Algo más que me quieras... Este... Preguntar, Andrés... Eh... Bueno, sí... Este... Es que escuchaba, por ejemplo... Eh... Piensa en mí... Pero no sé si escuché el arreglo adecuado... Pero era un tiempo muy... Muy rápido... Y... Yo sentía como que... Como que con tintes de... De... Armonía española... Bueno... Piensa en mí la canción... La... La... La versión original con el maestro... Agustín Lara... Es casi un... Es casi un bolero... Son... Es este... Es rápido... Sí... Solamente una vez... También... La versión original... Es este... Es un... Es este... No te puedo decir que... Eh... Eh... Alegre... Sino... Bueno... Es un tiempo alegre... ¿No? Es un tiempo... Es un tiempo rapidito... ¿No? Entonces este... Pero yo creo que eso le servía a él... Para... Para cómo decir las cosas... Más pausadamente... Sobre ese ritmo tan... Tan este... Tan picadito... ¿No? No... Entonces... El ritmo no... Es como... Muy... Porque bueno... Es que me trataba de confundir... Entonces... El bolero rítmico... El bolero este... Es como... De la vereda tropical... Que es más rítmico... Entonces... ¿Cuál es la diferencia? ¿La velocidad? O más que nada... El carácter de la... Después vamos a platicar... De los boleros rítmicos... Sí... Ok... Después vamos a hablar... Ahorita... Como estás... Estás en un... Estás en un bolero clásico... No te apures... El... Este... El... Eh... O sea... Piensa en mí... Solamente una vez... Van a ser... Eh... Boleros clásicos... Aunque se toquen en... ¿En qué quieres? Aunque se toquen rápido... ¿No? En rock... Aunque se toquen en metal... ¿No? Van a seguir siendo boleros... Boleros clásicos... ¿Sí? Uh-huh... ¿No? Claro... Que tú le cambias... El bolero es un ritmo... Le cambias el ritmo... Y ya deja de ser bolero... ¿No? 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 Pero... Eh... Hay que acordarse... De que... Este fue un género... Que... Venía de... Vino de... De Cuba... De las Antillas... ¿No? Entonces ya traía... Estos tintes de... De contradanza... De... De música un poquito más... Más movida... ¿No? Digamos... Y... Y aquí fue evolucionando... ¿No? Bueno... Y allá también... Por supuesto... ¿No? Pero aquí fue evolucionando... Con... Con diferentes cosas... Y... Y por ejemplo... El maestro Agustín... Pues como... Como tú lo mencionas... Tenía este... Eh... Pues también tenía muy asimilado... A la música española... ¿No? Sí... Porque de hecho... Estaba también leyendo un poquito... Sobre... Eh... Que... También... El bolero... De origen... En lo que... De... España... Con... Pero no sé... Que... Que... Que tanta influencia... Si ya sea cierta... Eh... Ahí... Ahí ya nos tendríamos que meter en otra... En otra clase de historia... ¿No? Tal vez con el maestro Pavel Granados... ¿No? Porque... Hay cosas que se llaman... Igual... Y son totalmente diferentes... Sí... O sea... Es otro... Es otro... Es otro bolero... Y el bolero de Ravel... Es otro bolero... Ah... Sí... Sí... Es verdad... Es otra cosa digo... Para que más o menos me entiendas lo que te estoy... Sí... 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 Platicando así... ¿No? No... Este está... Este es de acá... De por estos... De por estos rumbos... Ok... Ok... Sí... 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 Eso... Eso ya me da más... Más lucidez de... Hacia dónde ir caminando... Con... Con esto... Ok... Bueno... Pues Andrés... Pues creo que... Este... Si no tienes nada más... Pues este... Te deseo la mejor de las suertes este viernes... ¿No? Gracias maestro... Muchísimas gracias... Y ahí le estamos echando... Ojo a tus tareas... Lo que vaya subiendo... Ok... Gracias... Bueno... Cuídense mucho maestro... Que esté muy bien... Que tenga... Igualmente Andrés... Que esté muy bien... Un buen día... Hasta luego...